Música Como Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFARP se bautizó la nueva iniciativa que pretende fortalecer los lazos entre las comunas que tienen farmacias municipales a lo largo del país, logrando así posesionar de mejor forma este servicio que va en directa mejora de la calidad de vida de los vecinos de nuestro país. Con mucha satisfacción hemos logrado constituir la Asociación Chilena de Farmacias Populares y Comunitarias, que esta asociación va a buscar asegurar cobertura de medicamentos y tratamientos a precio justo a todas sus comunas miembros, que hemos elegido la directiva provisoria, hemos aprobado los estatutos y hemos mandatado a la directiva para conseguir la personalidad jurídica según lo establece la ley y hemos tenido la satisfacción de que han llegado a acreditarse más de 100 municipios en esta constitución. A la cita también asistió la Ministra de Salud Carmen Castillo, quien valoró la medida que nació hace seis meses en Recoleta y que habla de una innovación puesta al servicio de los usuarios de la salud. Bueno, estamos hoy día en la comuna de Recoleta con alcaldes que representan a 100 comunas o representantes de alcaldes y para nosotros es importante porque hoy día se funda una Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares en las cuales todas en conjunto van a ir avanzando en lo que significa toda la disponibilidad de medicamentos para los habitantes de cada una de estas comunas. En nuestra comuna, la inauguración de la Farmacia Familiar de Maipú tiene fecha para el jueves 11 de mayo y el edil de la comuna señaló que estas son las instancias que aseguran un mejor funcionamiento de la farmacia y con equidad para todas las comunas del país. La próxima semana estamos inaugurando nuestra Farmacia Familiar en Maipú la verdad es que nosotros también hemos decidido ampliar las fronteras de nuestra farmacia no solo nos vamos a quedar en el tema de los fármacos sino que vamos a incorporar inmediatamente la venta de insumos médicos y también de suplementos alimenticios estamos dando un paso histórico a nivel nacional yo creo que hay dos materias que hay que resolver en materia de acceso a los medicamentos para la población, uno que es asegurar la cobertura de stock de medicamentos que hoy día no está asegurada para los vecinos de nuestras comunas no solamente aquí en la región metropolitana sino que a nivel de país y segundo, solucionar un problema de cobertura territorial los municipios están presentes en todas las comunas de Chile en consecuencia pueden ser un buen vehículo para asegurar el acceso a los medicamentos en aquellos lugares donde ni siquiera existen farmacias y eso es el paso fundamental que se está dando hoy día con esta asociación. Así las cosas, esta asociación velará por el buen trabajo de las farmacias asegurando un proceso de participación en lo económico, social y cultural de las comunas para que así todos los vecinos del país que tienen necesidades tan importantes como es el acceso a los medicamentos lo hagan de manera rápida y a un precio justo.